Gracias don Eduardo, buenos días, aquí ya todo está listo para poder recibirlo y presentarlo ante el togado en la audiencia informativa donde simplemente se le hará lectura formal de los cargos. Él dirá si tiene un abogado privado o si se le asigna la defensa pública para poder contemplar este proceso en la causa que le instruye la Fiscalía de los Estados Unidos por supuestos delitos relacionados con el lavado de activos referente a supuestas coimas solicitadas o peticionadas según el expediente de petición a empresas de los Estados Unidos en la compra de indumentaria para uso policial debido referente al tema de la tasa de seguridad ciudadana. Hoy el juez va a decirle por qué lo han requerido, cuál es la acusación formal sin darle mayores detalles y decir si lo deja a la disposición policial en una cárcel o en este sentido en el cuartel de los Cobras para después programar la siguiente audiencia que sería la determinación donde va a establecer si se va o no a los Estados Unidos. ¿Qué puede según el tratado o el auto acordado que hay con Estados Unidos evitar que se vaya a una extraditable en petición, que tenga un proceso pendiente en el país aperturado y que se le haya celebrado mínimo una audiencia? Así que la corte desde tempranito estará a disposición con la seguridad de los alguaciles para poder ser garantes del cuidado y el ingreso del señor Cosenza. Este es un trámite que debería de irse considerando normal en el país. Bueno, se va a presentar en breve a don Francisco Roberto Cosenza, quien ha sido solicitado por parte de los Estados Unidos, del estado de la Florida. Así es. Por, ya dijimos, por lavado de activos, por compras que se habrían hecho de más de 10 millones de dólares y por lo cual hubo coimas, hubo coimas y con las coimas supuestamente se compraban bienes allá en los Estados Unidos y las personas mismas que daban coimas quizás fueron quienes lo denunciaron ante las autoridades de los Estados Unidos. El señor Francisco Roberto Cosenza Centeno tiene 65 años de edad. Una persona hipertensa, diabética y diabética. Bueno, no sabemos cuánto tiempo tardará la audiencia o las autoridades también. Yo creo que este es breve. Él había dicho, Cecia, no sé, todo el mundo creyó que eso se iba a cumplir. Él había dicho que él se iba a presentar, que no iba a pasar este paso, que él se iba a presentar directamente a la justicia estadounidense. Todo el mundo suponía que él ya estaba allá presentándose para no pasar esta situación. Precisamente para evitarla, desconocemos qué fue lo que al final le impidió entregarse, pero ha de ser complicado. Cualquiera de las dos decisiones. Sí. Entregarse o ser retenido. Sí, pero ya sabemos que cuando usted se entrega lleva ventajas. Se evita también en toda la exposición. También las autoridades evalúan voluntad no de huir de la persona. La disposición de la persona para ser investigada. Correcto, eso lo toman en cuenta. Bueno, inmediatamente le decía, cierran, mucha atención, cierran varias terminales.